La cantidad de personas y de parroquias que han creído en este proyecto y han querido unirse a él. Hoy vamos a... ...giovani que hacen sueños, un cambiamiento muy profundo. Quería hacer un viaje, un viaje para entender de dónde deriva el mundo moderno, nosotros. Y este viaje inicia con el inicio del XX secolo. Y es ahí que encontramos el primer gran... Yo creo que es un momento para agradecerles. Siempre hay, muchas veces, detrás de la mayoría de los mortizados. ¡Franquillosa presentación! Estoy muy agradecido de estar aquí. Buenos días a todos, señor. No lo digo por lo guapo. A ser mejor y a llevar mejor los procesos pastorares... ... ... ... ...